Su pasión era cantar. Nunca has ganado un céntimo con tu música. Se ha convertido en un maldito juego. Pero su mujer no opinaba lo mismo. Concurso del hombre más duro, 5.000 dólares de premio. ¿Por qué te presentas al concurso del hombre duro? De niño me pegaban. Te van a poner las orejas como una colifón. No, no, no. Y la nariz va. Te ponen unos guantes que son como almohadas. Nadie se hace daño. Y por eso quiso convertirse en el hombre más duro. ¿Todo esto es mío? He ganado en Fort Worth. Voy a ir a Detroit a pelear por 5.000 dólares y tengo la oportunidad de convertirme en Mr. Universo. ¿Qué? ¿Por qué participa en el concurso del hombre más duro? Oiga, solo he venido aquí porque el señor Nees me dijo que podría cantar en televisión. Muy diplomático. Las chicas no volverán a salir mientras ese idiota esté ahí. Vamos a poder ver a los 32 hombres más duros de toda la nación peleando entre sí. En el rincón de la derecha, el duro cantante del que tanto han oído hablar, señoras y caballeros, procedente de Fort Worth. ¿Por qué no le dejo a usted tranquilo? Estoy conmigo. ¡Se van a matar! ¡No dejéis que se peleen! Una película de Richard O. Fleischer, Dennis White y Warren Oates en... El hombre más duro. Cuando el dinero está en juego, hay que olvidarse de todo lo demás. ... ... ...